¡Suscríbete al canal! Y primero que nada, las pastillas, que como las vemos en televisión, esas pastillas que dicen que son naturales, que nos van a ayudar a bajar de peso, que te ayudan con la digestión, que bueno, de verdad prometen maravillas. Te prometen maravillas. Exactamente. Platícanos de esas pastillas, sobre todo porque ahorita hemos visto un incremento en los anuncios de esas pastillitas milagrosas que supuestamente son naturales. Mira Mayra, no todo lo natural es bueno. Hay que tener mucho cuidado con esos productos y lo que te dicen que son productos herbales también. Hay que saber qué es lo que vamos a estar consumiendo. ¿Cómo es posible que te dicen? Tómate estas pastillitas, consume todo lo que tú quieras, come hamburguesa, pizza, pasta y vas a poder estar bajando de peso. ¡Ah, qué extraño! No existen pastillas maravillosas, señora. No se deje engañar, por favor. Ni usted ni en su familia. No se dejen engañar. Es mucha la desesperación cuando queremos bajar de peso, pero tenemos que tomar una determinación y tenemos que tomar un buen plan saludable y balanceado. Saber quién te está monitoreando tu control de peso y saber qué es lo que estás ingiriendo. Esa es una de las gran ventajas con el plan de New You. Cuando vas a ir a la clínica, te explico perfectamente lo que vas a estar consumiendo. Se te da una asesoría de los alimentos que debes de estar llevando y se te da un seguimiento por semana para ir viendo cómo va haciendo tu cambio del avance de pérdida de peso. Mayra, lo fácil definitivamente para muchas personas es lo mejor, ¿no? Porque rápido ves un resultado, pero lo que sucede con esos cambios rápidos es que tal vez al poco tiempo, incluso a la semana, por ejemplo, vemos un rebote, vemos que las personas suben de peso. Y es porque no logran en sí un cambio en sus hábitos alimenticios. Así es. Con este plan, con el plan de New You, lo que puede hacer la gente, lo que puede lograr, como lo has comentado muchas veces, es que realmente se reprograma el metabolismo. Vamos a hacer esa reprogramación exactamente. Eso es lo más importante y el éxito con el plan de New You. Vamos a lograr hacer esa reprogramación del metabolismo utilizando la proteína que es la que te va a quitar los antojos, la ansiedad, el apetito realmente te lo va a quitar porque tenemos al cuerpo trabajando con esa grasa que hay mal acumulada y tú vas a tener una dieta balanceada a base de frutas, de proteínas y de vegetales. La proteína me refiero a carne, a pollo, a pescado, a mariscos en general y a pavo, ¿verdad? Es lo que son las carnes, esa es la proteína que vamos a ingerir. Entonces vamos a tener una dieta balanceada, vamos a estar viendo cómo todos los días vamos a estar perdiendo una libra, es muy motivante. Terminamos el plan de New You, lograste el éxito que tú querías, en 23 días, 20 libras, pasamos a una fase de mantenimiento en donde te voy a poder lograr mantener y estabilizar tu peso por tiempo indefinido. Claro que sí, siempre cuidándonos por supuesto porque nada es mágico señores, así que cuando alguien les dice que algo es mágico es una mentira, no confíe en eso porque no hay cosas mágicas, es cuestión de determinación como siempre lo comentamos y de un plan que realmente es efectivo y con el que usted puede alimentarse de forma saludable. Como bien lo dices, la proteína por ejemplo, comiendo pescado, comiendo carne, un poco de carne, pollo, todo de forma balanceada. Todo de forma balanceada, siempre les he dicho a todos mis pacientes y a usted se lo quiero repetir para que les quede bien claro, el estar a dieta no significa no comer, es balancear la cantidad de calorías que ingerimos día a día. Y por eso queremos ver el caso de una persona que logró un cambio también radical en su vida, aquí estamos viendo esta paciente que perdió 25 libras en tan solo 30 días. Fíjense nomás cómo estaba su cintura, su cadera, el cambio tan maravilloso que tuvo, esto lo va a poder lograr usted también. Tengo pacientes que me dicen, Mayela yo nada más quiero perder 8 libras, con 8 libras vamos a hacer un programa, tengo programas especializados y personalizados para cada quien dependiendo las necesidades. Tengo clientes que llegan y pueden perder hasta 50 libras con el plan de 60 días. Entonces todos ustedes que quieran y tomen la determinación de bajar de peso y quieran un plan saludable, rápido y seguro, ahí tienen los teléfonos 686-6388, llamen ahora mismo, espero poderlos atender y les ofrezco la primera consulta gratis. Llamen ahora mismo, no van a perder nada con hacer una cita y si van a aprender a conocer un plan de pérdida de peso más saludable. Eso me gusta, me gusta que aparte la primera consulta es gratis, lo puede conocer y después tomar esa decisión de que si realmente lo quiere iniciar con buena determinación para ver ese cambio en su figura y en su estado de ánimo. Te agradezco mucho por acompañarnos en esta mañana, te espero muy pronto con más. Con mucho gusto y a usted espero verlo en la clínica, llame ahora mismo por favor. Usted no le cambie por favor que todavía hay mucho más aquí en Buenos Días Frontier.